Alon Bosh Y Henry Gibson Para visitar a alguien en un hospital necesitamos un pase Pero este hombre no necesita permiso para entrar Acude a lugares como este con frecuencia Su pase de entrada fue impreso en la dimensión desconocida Y Henry Gibson ¿Qué pasa, Mal? Cielos, ¿qué pasa? ¡Enfermera! ¡Venga acá, por favor, pronto! ¡Ay! 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 ¡ movimiento! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¿Hay alguien aquí? ¡No hay nadie! ¡Ayúdenme! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Hay algo que podamos hacer por usted? ¿Qué? Tres semanas después Wimfield ¡Gracias! 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 ¿Qué será eso? Problemas, creo Sea lo que sea, yo seré el primero en averiguarlo ¡Ey, ey, ey! ¡Te olvidas de mí! Yo también estoy aquí, contigo ¿Vamos para allá? A lo mejor será que vayamos para acá ¡Ay! Tienes que venir a ver esto De traje blanco, lo mismo que su auto ¿No tienes curiosidad? ¿Señor? ¿Tienes que venir a ver esto? ¿Señor? ¿Señor? No es eso ¿Señor? Tienes que irse a ver esto ¿Señor? ¿Señor? ¿Qué quiere que haga, Keru? ¿Usted? ¿Me habla a mí? Sí. En realidad solo queríamos... ...saber si le... ...podemos ayudar en algo, señor. Ah, gracias, pero por ahora solo estoy especulando. ¿Especulando? Sí, claro, especular. Es como escupir. ¿Tiene nombre forastero? Ah, sí. ¿Cuál es su nombre? No lo escuché. Me llamo Griffin San Jorge. ¿Qué dijo? ¿Griffin? ¿Griffin? ¿Qué nombre es ese? ¿Quién le habrá puesto así? No lo sé. Alguien que lee demasiado, tal vez. Yo me rindo. ¿Hay alguien que pueda decirme dónde estoy? Está usted en Winfield, señor Jorge. San Jorge. Salud. Permíteme ayudarle. ¿Cuándo fue la última vez que se dio un baño? ¿Un qué? Un ba... Olvídalo. Olvídalo. Por favor, por favor, no toquen el auto. Estoy seguro de que van a entenderlo. Por favor, apártense. Es un... Es un auto recién comprado. Señor San Jorge, ¿para qué compañía trabaja usted? Sí. No nos gustan los extraños en el pueblo. Los colgamos si se necesita. Ay, este hueldo nunca hace lo que dice. ¿A qué se dedica, Griff? Griffin. Y me dedico al negocio de la reclamación. Oh, estoy seguro que sí. Este negocio suyo debe ser muy bueno. Con él debe usted vivir muy bien. Ay, por favor, apártese de mi auto. Ve a la oficina y busquen el diccionario reclamación. Matt, ¿qué sucede? ¿Nos escondíamos de ese hombre? Sí. ¿Quién es él? No, no sé si puede explicarlo. Dímelo. Quiero saberlo. Matt, soy tu esposa. Después de todo, no deberías tener secretos para mí. Por lo menos no tan grandes. Te amo. Quien le haya vendido este mapa hizo un buen trabajo engañándolos. ¡No, toque! Supuestamente debíamos estar aquí. A la mitad entre Kirby y Davis Peek. Y que me parto reyosí, ¿no es así? Sí. Bien, obviamente alguien me indicó la dirección equivocada. Así que creo que me retiraré. Y dejaré que ustedes sigan haciendo lo que yo quiera que hagan. No creo que pueda retirarse con una rueda así. No es posible. Estos automóviles no sufren pinchazos. Parece ser que va a tener que quedarse un rato, señor Griffith San Jorge. Llevo un mes en el trabajo y ya llevo tres semanas. Tres. Persiguiendo a un tipo incumplido. ¿Y ahora esto? Oh, no se preocupe, lo arreglaremos. Sí, claro. Muy bien. Quiero hombres para arreglar esto. Bien. Todo el mundo, ¡cambien la rueda! Y cuidado con la pintura, ¿eh? No se preocupe por nada. Sí, señor. Refugiémonos el calor. Sí, señor. Vayamos a la cantina para tomar un trago bien frío. Sí, señor. ¿Qué es la mejor idea que tienes? ¿30 años, señor? Vamos a celebrar mi cumpleaños. Seré 150 en el frío. Oh, no te pregunten atención a Wilton. Él no está bien. Yo estoy bien como el hilo. Pero en esta ciudad es bien como bien como puede ser. Incluso ese joven papá que me ha dado. Don't, don't, don't listen to him. He's a derelict. He don't know what he's talking about. So why don't we go in the saloon and get us something nice to drink. I don't understand what you're trying to tell me. ¿De decirme? Ese hombre de allá afuera... Es la muerte. ¿Qué? La muerte. Él... Él viene por la gente cuya hora ha llegado y se la lleva... Él vino por mí. ¿Al hospital? ¿Lo viste? Lo sentí. No, 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 no. Por favor, no haga eso. Primero, la edad. Hicimos una promesa al respecto hace tiempo. Y luego el muchacho. Ese sujeto, George, podría ser un investigador o algo así. Él no es un investigador. Es un conquistador de esos de la ciudad. Le daremos un par de buenos tragos y luego haremos que se vaya. Ya, ahora bájeme, estoy perdiendo. Probablemente se interese en comprar algo bueno. Lo siento, Waldón. Te quedarás aquí hasta que se retire. No nos arriesgaremos a que hable. No, no, al guachín, no me deje, al guachín. Me portaré bien. Bájeme, no hablaré. No, le juro que no diré nada. No, 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 no. Esta es su esposa. Lo ayudó a escapar de donde él vive. Diablos. No me interesa esta jovencita, pero tengo que encontrar al muchacho. Lo encontré, alcalde, lo encontré. Reclamación, significa reclamar algo. Creo que es lo que el señor San Jorge hace. Se dedica a reclamar cosas. ¿No es verdad, señor San Jorge? No hemos visto al muchacho. ¿Y qué dice Weldon? ¿Dónde está el jovencito ese del que hablaba? ¿Weldon? Así es, Weldon. Él no sabe nada, solo habla. Ahí viene, viene, habla con él. Sí, sí. Ya lo arreglamos, señor. Tendremos que arreglar su rueda después. Bien. Creo que no se les ocurrió nada inteligente, como usar el repuesto. ¿Qué diablos es eso, eh? Hola, soy San Jorge, departamento de mortalidad. ¿Puedo hablar con Chin Du Long, mi antecesor, por favor? Entiendo. Dígale que me llame, por favor. Esto está resultando ser más de lo que esperaba. Ah, llamaré luego. Diablo, se escapó. ¿Quién? Weldon. Adelante. Adelante. Diablo, se fue ¿Querés que le diga? Ni lo dudes Claro que hablará Tal vez podamos hacer un trato con él Como el que hicimos con el chino Sí, usted se cree, alcalde Bueno, todo es posible Usted mencionó que estaba a punto de cumplir 150 años Sobresaliente Pero la gente no suele vivir tanto Es más, la gente jamás llega a vivir tanto Bueno, todos tenemos edades parecidas Verá usted, el chino ¿Chin? ¿Chin Dunlong? ¿Sabe usted quién era? Claro, la muerte Tenía una túnica larga y blanca Todo lo que llevaba... Era... Era blanco ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los dejó vivir? Dijo que no estábamos en la lista Y que no le hacíamos daño a nadie Y es la verdad Nunca le hemos hecho daño a nadie Nunca ¿Por qué no nos deja usted tan bien? Ah... ¿Por qué? Así no es como se hace el trabajo Si no... Si no sabía de nosotros ¿Por qué vino a Winfield? Vine por el jovencito El muchacho ¿Por qué el muchacho? Porque estaba en la lista ¿Por qué? Porque así se decidió antes de que yo viniera ¿Por qué? ¡Porque estaba en la lista! Oh, sí, sí, sí Soy yo, San Jorge Y quiero hablar con Chin Pero quiero que sea ahora mismo ¡Sin excusas! ¿Por qué no me lleva a mí en su lugar? Debo estar en la lista Ya estoy buscándolo en la lista Ah, sí Sí, sí, Chin Habla Griffin Sobre Winfield ¿Cómo que? ¿Cómo me enteré de eso? Pues me enteré Eso es todo Bueno Si tú crees que yo voy a pagar los platos rotos No, no te atrevas a dejarme hablando solo No Ay ¿Con qué aquí estás? Sí, aquí me tiene Así que Terminemos con esto Creo que no es tan fácil Caminemos un poco Tal vez tenga que llevármelos a ellos también ¿Por qué? ¿Qué han hecho? Bueno, en realidad no es su culpa Debieron ser reclamados hace tiempo Pero fue una equivocación ¿Un error? ¿Tú crees que me agrada? Es mi primer mes Mi antecesor es quien permitía todo esto Aquí y en Rusia Pero esta gente no hace daño a nadie Y son gentiles con quien viene Son buenas personas A mí me consta Sí Probablemente por eso mi antecesor los dejó vivir Él es... Sentimentaloide Un individuo bastante especial ¿Hablas el Jorge? Conchín, por favor A mí no me interesa si está comiendo con Mao Zedong Quiero que me conteste Ah, Chin Ahora veo por qué el patrón te encomendó otro trabajo Sí, sí, sí Ya sé que son buenos Pero eso no disculpa tu falta de responsabilidad en tus tareas Cosa que me ha metido a mí en un grave problema No, no, no me vengas con tus proverbios chinos otra vez Lo único que quiero es... Hola Me volvió a dejar hablando solo El muchacho no ha hecho nada Podemos llegar a un acuerdo No me gusta hacer esto Tengo que hacerlo Mira, yo... Chin, no vuelvas a hacer eso Por supuesto que he encontrado al muchacho Yo... Llamaré luego Ahora escúchenme todos Ya estoy bastante molesto de jugar a este juego ¿Y bien? ¿En dónde está el muchacho? Señor Muerte Señor Muerte, no Soy un agente de la muerte Bien Debe... Debe tener usted mucha gente que reclamar ¿Por qué es tan importante ese muchacho? Le llegó su hora, es todo ¿Y qué hay con nosotros? Pero es que no lo comprenden Tengo un trabajo que hacer Si dejo que el chico escape Aparecerá una marca negra en mi historial Y yo... Ya tengo suficientes problemas ¿Ustedes creen que es muy sencillo trabajar para un patrón como el mío? ¿Ah? ¿Ustedes creen que una vez muertos ya nada nos hace daño? Pues... ¡Ja, ja! La muerte es solo el principio, amigos Esperen y verán Yo puedo esperar Yo también Casi todos vivimos ya en nuestro segundo siglo Este chico tiene solo 20 años Apenas comienza Llévenos... A nosotros Si esta situación es negociable, ello no depende de mí Usted puede hacerlo Así Imagine que bien se verá su historial cuando llegue con nosotros, los rebeldes Sí, sí, sí ¿Todos ustedes? Sí, claro, claro ¿En lugar del chico? Sí, supuesto No No, no estaría bien Si no hubiéramos venido aquí, probablemente usted tampoco Nadie conoce Winfield Y no tienen por qué conocerlo Dejen paz a esta gente y... Llévenme a mí No Llévenme a mí en su lugar Sí Llévennos a nosotros Llévennos a nosotros No tienen por qué llevarlo a él Ya basta, señora Estas manifestaciones de bondad me producen náuseas Si el chico estuvo aquí Es evidente que ya se ha ido No significa que no volverá Si lo ven Díganle Que sigo buscándolo Pero no olviden Que nadie vive para siempre Yo volveré No sé El próximo siglo, tal vez Hola Hola Hola, Chin No, no Me parece que haya cometido una equivocación Informe Informe ¿Cuál informe? Winfield Ya no sé nada ¿Qué es lo que se hace? Por favor, Chin No te preocupes Jamás van a enterarse No es posible No existe en los mapas Nos alejamos ahora Nos alejamos ahora de Winfield Población 62 habitantes Edad promedio 112 años No hay mucho que hacer Pero lo que se hace Se practica durante mucho tiempo Busca en Winfield Busca en Winfield por el camino perdido Al sur del centro de la nada En el corazón de la dimensión desconocida Ya no sé nada No hay mucho que hacer Ya no hay mucho que hacer Pero hay mucho que hacer